¡Hey! ¿Qué pasa colegas? Yo soy Orozuya Pits y estrenamos una nueva sección al canal. En este caso serán autopsias de los beatmaking de las instrumentales. Serán los sonidos crudos sin efectos. Y verán los sonidos, instrumentos virtuales y efectos que yo utilizo. Así que vamos con la intro para comenzar. La primera autopsia será de un instrumental tipo Rap Play que titulé Super Saiyan. Y vamos al lío. Usé Machine para hacer la batería y luego exporté cada sonido en WAP para trabajar con audio y no con MIDI. Y hace el instrumental más cómodo. Usé Contact para hacer el bajo. Es el bajo clásico que te encuentras en la versión gratis de Contact. Solo le quité Reverb y modifiqué la ecualización. Y por último usé el Sample, el foco de la canción. A este solo le cambié el pitch y el tono con este plugin de tipo pedal de guitarra. Si quieres saber cómo funciona este plugin, arriba te aparecerá el video para que aprendas. Además utilicé el M-Tuner para encontrar las notas del sample para hacer el bajo. Y por último le puse el filtro paso alto para poder crear el bajo. Y las frecuencias bajas del sample no me ensucian esa zona. Y se escuche claramente el bajo que estoy creando. Ya por último te iré desmuteando pista a pista para que escuche la instrumental cruda. He de decir que las pistas no están niveleadas. Así que mi master me pica cero por eso mismo. Recuerda que puedes oír la instrumental ya terminada en mi canal de instrumentales. Y aquí arriba también te dejaré para que vayas directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó no olvides suscribirte al canal, compartir y darle un me gusta si te ayudé y te gustó. Abajo están mis redes sociales como mi cuenta de BeatStars por si gustas oír alguna de mis instrumentales. Yo soy Orozuya Pits y nos vemos hasta la próxima semana chavales.